Amigos estamos destapando lo que es la cámara de Temu, la cámara que luego sale en promoción hasta por 160 pesos, 163 o 53 pesos, son precios ridículos, increíbles, esta es la cámara de Temu que me llegó el día de hoy, vamos a destaparla y hacer la instalación de esta cámara. Esta cámara me costó 230 pesos, yo la agarré con un descuento y pues hay más descuentos que puedes obtener ahí por ser nuevo usuario y bueno pues así es como viene la cámara de Temu para el coche, así es como viene de esta manera, como puedes ver está pequeña, no es tan grande, se siente de una calidad pues buena, ahí dice que es HD 1080, vamos a ver si es cierto, si no se ve mal y ahí tiene un protector pues para el lente para que no se dañe, no se raye en el transporte, aquí trae una pantallita por la parte de atrás y por los lados y por atrás, bueno pues trae botones de navegación para navegar por lo que es el menú de la cámara y de este lado bueno trae también pues su memoria SD aquí para insertarle, este es el adaptador para meterle la corriente y este de aquí es para instalarle lo que es otra cámara para que vaya grabando hacia adentro así que bueno esta es una dual cámara, graba hacia lo que es frente del vehículo, de esta manera va, mira estos son los sensores, estos cuatro y ahí está el lente de la camarita trae su cablecito y todo para que puedas moverlo hacia el lado que quieras, esto es movible, esto se mueve hacia los dos lados, ahí depende hacia donde la quieras acomodar de la parte de la cabina vamos a ver que más trae, trae una pegatina para poder añadirle al cristal del carro, por último trae también lo que es el adaptador de corriente ya por último pues trae lo que es un manual de uso en instrucciones en inglés y en chino y bueno pues parece que está bastante fácil de instalar vamos a acomodarla ahorita y vamos a instalarla en el carro para ver que tal nos queda y también les voy a dejar un clip ahí al último para que vean como graba esta camarita de Temu que me costó 230 pesos sale, entonces ahí les dejo la, les dejo la información para que ustedes puedan también adquirirla si es que la quieren adquirir luego para nuevos usuarios tiene un costo mucho mejor de hasta 150 pesos, entonces ahí se los dejo para que la adquieran amigos ya quedó instalada por aquí pude colocarla, fue el mejor lugar que encontré, más estratégico de esta manera pues nos permite grabar hacia enfrente y me va a permitir grabar hacia lo que es la cabina con esta cámara hacia adentro y bueno el único detalle que no he podido checar y solucionar es el tema del cable ya que el encendedor del carro pues está hasta acá y es la única manera en la que se puede conectar hay otra opción que les voy a compartir posteriormente que es comprar otro cable y cambiar este que viene ya sellado no, esto es para que el carro aunque esté apagado siga grabando todo el tiempo, no es necesario que esté prendido el carro para que esté grabando, puedes ver las dos cámaras, ahorita ya solamente es cuestión de configuración porque la cámara de acá aparece volteada como puedes ver aquí y pues aquí podemos navegar entre menús y entre diferentes tipos de tomas de cómo ves la cámara, de cómo ve la cámara de adentro, cómo ve la cámara de hacia afuera y aquí vamos a ir navegando, puedes poner mitad y mitad, puedes ponerla toda completa pero sigue utilizando esto, o sea sigue grabando aunque nada más se vea hacia enfrente la visualización como puedes ver la calidad pues es buena, ahorita te voy a dejar un vídeo hasta el último para que veas qué tal graba y bueno pues vamos a ponerla aquí por el momento en esta toma, ahorita voy a configurarla para que pueda grabar con una mejor resolución, voy a ver la manera de poder esconderlo por acá arriba por acá, pasarlo por acá arriba y esconderlo por esa moldura que se ve ahí para que pueda ir escondido y así es como se ve una grabación directamente desde la cámara, graba en Full HD y esta es la calidad que ofrece, obviamente en el celular pues se ve un poco menor la resolución pero está bien por el precio, lo único que si no me gustó fue que no tuviera una aplicación para no descargarlas, nada, solo descargarlas desde el celular ya que aquí en esta forma tienes que pasarla a la computadora y luego descargarlas pero de ahí en fuera por el precio se me hace que está muy bien